Lo que estás viendo es a mí tomando un taxi hacia el Distrito 7. En la mayoría de los vídeos de YouTube de otras personas siempre muestran el Distrito 1. La zona turística. Pero sé que a algunas personas les gustaría saber cómo son las otras partes de Saigón o de la ciudad de Ho Chi Minh. Entonces, en este vídeo, mostraré el Distrito 7 y explicaré porque fui al Distrito 7. Y sí. Tiene algo que ver con por qué no he hablado con chicas. Sigo diciendo que tuve cáncer de garganta en 2019. Y durante los últimos 5 años, me hicieron exploraciones de garganta y pecho. Esto se debe a que la radiación y la quimioterapia pueden dañar a ambos. Tenía daños en el cuello y el pecho, pero los médicos dijeron que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, los médicos no sabían que yo iba a venir a Vietnam ni lo grave que es la contaminación aquí. Mientras estuve en Chicago o Estados Unidos, no tuve problemas con la calidad del aire. Por lo tanto, no hay problemas para respirar. Pero Asia es diferente. La calidad del aire es muy mala en Asia. Estoy mostrando imágenes de Saigón o ciudad Ho Chi Minh, pero he visitado las ciudades de Natrang y Hanoi. Debido a mis problemas de salud, estoy atrasado en publicar vídeos. Natrang está en el océano, pero para mí, la calidad del aire allí es peor que en la ciudad Ho Chi Minh. Mientras estaba en Saigón o en la ciudad de Ho Chi Minh, solo podía estar afuera durante unas dos horas. Y dormir era muy difícil. Utilizo una máquina KPA para ayudarme a dormir. Bombea aire a mis pulmones. Mientras estaba en Estados Unidos, hice un filtro especial para la máquina. Y estos filtros duraron un mes. Así es como se ve el filtro después de cuatro días en la ciudad Ho Chi Minh. Y lo mismo ocurrió con Natrang. Natrang fue tan malo para mí que después de estar afuera solo 20 minutos. Incluso si solo estoy sentado o de pie. Empezaría a tener problemas para respirar. A veces, no estaba segura de poder regresar a mi hotel. Esto causa problemas con el enfoque y la concentración. Como resultado, resulta difícil hablar con las chicas. Para la ciudad de Ho Chi Minh. Me dijeron que cuanto más te alejas del Distrito 1 o de la zona turística, la ciudad de Ho Chi Minh se vuelve más bonita. Y mejor será la calidad del aire. Por eso fui al Distrito 7. Si la calidad del aire en el Distrito 7 es mejor, entonces podría filmar a más mujeres. Y tenían razón. Cuanto más te alejas del centro de la ciudad, Ho Chi Minh, el aire mejora. Como puedes ver en estas imágenes, todo es más nuevo y bonito cuanto más te alejas. Y creo que se debe a que hay menos scooters y más coches. Los scooters no tienen convertidores catalíticos. Entonces, debido a mis problemas de salud, no he podido filmar más mujeres en mis vídeos. Espero poder corregir esto una vez que llegue a Tailandia. Y tal vez una vez que vaya a Filipinas y Malasia, pueda filmar a muchas más mujeres. Como puedes ver, en el Distrito 7 intenté hablar con la única chica que vi en la calle. Pero ella no hablaba nada de inglés. Aquí hay una chica con la que intenté hablar en Hanoi. Pero ella no hablaba nada de inglés. Es muy fácil acercarse a las chicas de Vietnam. Solo dame tiempo. He aprendido a tener siempre mi cámara conmigo y estar lista para filmar. Lo siguiente lo obtuve de varios hombres casados con mujeres vietnamitas. Y todos dijeron lo mismo. Ustedes, los hombres, deben comprender que las mujeres en Vietnam no salen con alguien por diversión. Salen para una relación seria o para casarse. Por lo tanto, debes decirles que te quedarás por un largo tiempo o que regresarás pronto. Otra cosa que puedes hacer es acceder a una aplicación de citas y tener varias citas programadas antes de llegar aquí. Y para la segunda y tercera cita, haz que las chicas te muestren los alrededores, como si fueran un guía turístico. Todo el mundo quiere mostrarte sus favoritos o las mejores partes de su ciudad. Y luego elige una chica. Si quieres tener una cita por diversión, como en todas las ciudades, sal con una chica de bar. O una chica que conoces en un bar. Sin embargo, la chica que conocerás en un bar te costará dinero. Pasarlo bien cuesta dinero. No me refiero a la prostitución. Quiero decir, salir a buenos restaurantes, viajes y todo eso. Me dijeron que con una agradable mujer vietnamita no tienes que hacer todas esas cosas. Me dijeron que las buenas chicas vietnamitas no van a los bares. Van a cafeterías y restaurantes. Además, durante el día, es posible que no veas muchas mujeres solteras. Pero por la noche, cuando hace más fresco, y los fines de semana, están por todas partes. Una simpática chica vietnamita te agradecería que lo único que hicieras fuera llevarla a dar un agradable paseo por el campo. Hablaré de las mujeres de Na Tran en otro vídeo. Pero, en general, muchas mujeres en Vietnam no saben lo hermosas que son. Además, debes recordar lo que algunos hombres vietnamitas pueden encontrar poco atractivo en las mujeres, como que ella sea demasiado alta o que su color de piel sea demasiado oscuro. A los hombres occidentales no les importa ni encuentran atractiva la voluntad de las mujeres. Por ejemplo, a ninguno de mis amigos varones en los Estados Unidos le importa el color de la piel. Y tengo amigos que son blancos, negros, asiáticos y latinos. A ninguno de ellos le importa el color de la piel. Todas las mujeres vietnamitas que pensé que estaban fuera de mi alcance eran todas altas. Sin embargo, todos eran más bajos que yo, pero más altos que la mayoría de los hombres vietnamitas. Entonces, si eres un hombre con un 4 en apariencia, es posible que puedas conseguir una mujer con un 10. Además, estas mujeres no buscan hombres blancos, negros o asiáticos. Solo quieren un buen tipo que pueda cuidar de sí mismo. Y todo extranjero cumple estos criterios básicos. Además, la competencia por un buen hombre en Asia es dura para las mujeres. Esto se debe a que hay muchas más mujeres que hombres. Y conseguir un trabajo puede resultar difícil. Y conseguir un trabajo en el que el hombre gane lo suficiente para mantener a una familia puede ser aún más difícil. Permítanme dar un ejemplo. Recuerda, en uno de mis otros vídeos dije que me atraía una mujer que trabaja en Highlands Coffee. Y creo que ella podría haberme visto atractivo. Fui a Highlands Coffee dos días seguidos y gasté unos 10 dólares cada día. O 250 mil don. En Estados Unidos, una taza en Starbucks te costará unos 10 dólares. Entonces, por 10 dólares puedo conseguir dos tazas en Highlands Coffee. La mayoría de los lugareños no van dos días seguidos al café de las tierras altas ni gastan tanto como yo. Hay lugares mucho más baratos para tomar café en Vietnam que el café de las tierras altas. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que, al ir allí dos días seguidos y gastar tanto como gastaba, les estaba diciendo a estas mujeres que tenía algo de dinero. No soy un pobre mochilero. Esto cumple con sus criterios básicos de que yo pueda cuidar de mí mismo. Así que ahora tendría que descubrir si soy un buen tipo. La única forma de saberlo es tener una cita conmigo. Además, fui a Highlands Coffee dos días seguidos. En Estados Unidos, todos vamos al mismo lugar una y otra vez, nadie pensaría nada al respecto. Pero nuestra cultura es diferente a la de Asia. Un extranjero que va al mismo lugar dos días seguidos. Y el lugar que está alejado de la zona turística me hizo destacar. Además, ser el único hombre negro en la zona también me hizo destacar. Y ser el único estadounidense negro en Saigón realmente me hizo destacar. Ahora que lo pienso. No he visto a una sola persona de Sudamérica o Centroamérica en Vietnam. De todos modos, la mayoría de los hombres locales pueden visitar el mismo lugar por una razón. Y como la mayoría de los hombres en todo el mundo, suele deberse a una chica. Entonces, al ir allí dos días seguidos, les dije a estas mujeres que estaba interesado en una de las chicas que trabaja allí. Sí. Así de fácil es ligar con mujeres en Vietnam. No tienes que hacer una mierda, pero apareces la mayor parte del tiempo. Luego invitó a salir a la chica. Recuerde, la mayoría de estas mujeres no saben lo excepcionalmente hermosas que son. Así que tómate tu tiempo. No se apresure. Lleva algunas chicas a citas y luego elige una. Recuerde, estas chicas están saliendo por matrimonio y no por diversión. Entonces, si quieres casarte, ven a Vietnam. Y te casarás dentro de seis meses. Si vas al condado o a zonas rurales, podrás casarte más rápido. Y me dijeron que esas mujeres realmente no saben lo hermosas que son. Las mujeres de las zonas rurales siempre están trabajando. Trabajando con su familia. Padre, madre, hermanos. Por eso nadie ha indicado nunca lo hermosa que es. Y como siempre está trabajando, puede cuidarse sola. Ella está buscando un hombre que pueda cuidar de sí mismo. Y juntos, ambos pueden cuidar de los niños y de una familia. No importa si eres negro, blanco o verde con manchas rosas. Los extranjeros cumplen con la mayoría de los criterios básicos de estas mujeres. Solo tienes que presentarte y arreglar tus cosas. Aquí hay una parte importante que necesitaba agregar. Si sales de las zonas turísticas de Ho Chi Minh encontrarás que las mujeres vietnamitas son amigables. Mucho más que en las zonas turísticas. En Nha Trang, todas las mujeres son amigables. En Hanoi, encontrarás muchas jóvenes vietnamitas atrapadas en sí mismas. Los mayores son muy amigables. Parece que donde hay hombres solteros blancos de Estados Unidos y Europa es donde se encuentran jóvenes vietnamitas atrapadas en sí mismas. Entonces, si quieres encontrar una hermosa mujer vietnamita, que no sea en la zona rural. Nha Trang, parece ser el lugar al que ir. Nha Trang, no recibe muchos turistas estadounidenses y europeos. Y casi ningún hombre soltero blanco de Estados Unidos y Europa. Y según el hombre que conocí, que era de Canadá, Dan An, probablemente sea lo mismo. Así que las ciudades costeras de Vietnam son el lugar a donde ir.